No hay rastro de nubes. El cielo está totalmente limpio y claro. Pero que en el cielo no haya ni cúmulos, cierros ni estratos no significa nada. La nube nos rodea y ahora se lo vamos a demostrar. Y efectivamente, las nubes, el Cloud Computing, está aquí. Este es el tema en el que va a versar nuestra reunión con CIOs y en la que participan Alhambra Eidos y Celta y en el que vamos a hablar como las IT as a service. Un tema que ya ocupa a todo el mundo y en el que todo el mundo está implicado y especialmente los responsables del área de sistemas. Cloud Computing, tras democratizar el acceso de las tecnologías a todas las empresas, atraviesa una etapa de madurez que podemos denominar TI como servicio. Es el momento de estudiar detalladamente los contratos Cloud, profundizar en los aspectos legales o estudiar su impacto en el negocio. Expertos de Celta y Alhambra Hay dos ambientes, dos entornos en los que tratar un poco el ámbito de seguridad. La primera, el ámbito de legislatura, de legislación que existe sobre normativas, que existen sobre la protección de datos que se están manipulando y transitando sobre la red. A nivel legal, cada país o cada entorno europeo o americano tiene que ir avanzando para dotar de una normativa y una legislación específica que aborde bien ese problema. Pero aquí en España sí que encontramos ciertas reticencias a la hora de saltar a servicios de la nube cuando hay almacenamiento o con una necesidad de afrontar, por ejemplo, la ley de protección de datos, que es tan básica como en el trabajo diario de las compañías. Pero además de ese ámbito, hay otro ámbito que es el tema de la privacidad de las comunicaciones corporativas o empresariales. Pues ahí nos fijamos en que tenemos que empezar a dotar de servicios de valor añadido sobre encriptación, sobre tunelizaciones, un poco lo que es el ámbito de seguridad en la nube también. Llevar ese ámbito de seguridad que habitualmente las compañías lo tenían en su ámbito perimetral, afrontarlo de una manera también externalizada como servicio gestionado hacia la nube. Y ahí también nosotros podemos aportar ese tipo de conocimiento para poder dar soluciones que al final generen un compliance completo sobre las normativas que tienen que cumplirse. La verdad es que las compañías han adoptado bien el ámbito cloud de sus servicios, han entendido la idea de servicio gestionado, que le aportaba un valor y además le eliminaba cierta parte de administrativa, que daba flexibilidad a sus servicios para poder aportar valor al negocio de su compañía, que era lo que les importaba. Y realmente lo que nos estamos encontrando ahora es cómo generar un puzzle que realmente sea homogéneo y que haya interoperatividad entre las aplicaciones que están como modo de servicio, para poder realmente generar ese valor que se tenía como expectativa en las compañías. Ahí es donde nosotros nos centramos en dar soluciones o en estudiar caso a caso para poder dar soluciones como operador, para dar calidad de servicio en las líneas de comunicaciones que son las necesarias para poder acercar ese cloud a las compañías. Y en algunos ámbitos también intentando pulir bien el ámbito de seguridad entre los servicios para que no haya brecha y ruptura en el ámbito de seguridad de las compañías. Pues yo creo que la nube, el cloud, lo que le ha aportado a las comunicaciones unificadas es un nuevo modelo de negocio, el pago por uso y no el que hasta ahora se tenía que era el pago por si acaso uso, un modelo de flexibilidad, de escalabilidad y sobre todo conjuntándose con el tema de la virtualización, lo que están haciendo posible es que lo que antes era un servicio, una solución que solo estaba destinado a las grandes empresas, ahora pueda llegar al mercado de las pymes y eso en países como en España, donde tenemos una estructura empresarial que está muy marcada hacia la pequeña empresa, es terriblemente importante. Pues el TAC con más de 40 años de experiencia en el mundo de las TIC y más de 10 años en el mundo del IP, lo que aporta es un claro enfoque hacia las pequeñas y medianas empresas, aunque también trabajamos con la administración y con grandes empresas. Por ejemplo, en Italia tenemos implantada una de nuestras soluciones de comunicaciones unificadas en la nube para la agencia tributaria italiana con más de 65.000 usuarios a los que se les está atendiendo desde Roma directamente. En España tenemos ya también tres proyectos de comunicaciones unificadas en la nube que ya están funcionando, pero nuestra vocación es no solamente trabajar con las grandes empresas o con la administración, sino llegar a la pequeña y a la mediana empresa y llegar con soluciones que partiendo del mundo de las comunicaciones unificadas le reporten algo más, un proyecto en el que también entre el mundo del wifi, el mundo del wireless, el mundo de la electrónica de red y el mundo de las aplicaciones y el mundo de la movilidad, es decir, lo que hoy necesitan las empresas en el mundo de las TIC porque los modelos de negocio están cambiando y eso es lo que desde Celta queremos aportar. ¡Gracias!